¿Cómo están? Muy buenas noches, tardes en realidad. Estaba atendiendo un tema que tenía que resolver porque... ¡Ay, caray! Porque... Pues una de las cosas positivas de cómo han ido saliendo las cosas es que renegociamos nuestra permanencia aquí en la Casa del Silencio que tanto nos gusta, que tan feliz nos hace y teníamos que platicar con Gisela las condiciones. ¡Ay! No he puesto el micrófono, ¿a poco me estaban oyendo? Yo creo que no me estaban oyendo. A ver... Pues sí, sí me estaban oyendo. ¡Mira nada más qué asistencia ya! Impresionante, impresionante. Entonces, por eso empecé un poco tarde, me disculpo. Llegamos además hace rato apenas porque este... Van saliendo cosas, ¿no? Ya te quieres venir, pero fue un día este... Sí. Fue un día es que me entran ahí los WhatsApp y entonces de repente le pico para quitarlo y se abre en vez de quitarse. Fíjense que, muy importante... Ya veo que ya hay una cooperación y no la vi, no la leí antes de que se me vayan. Aquí está Francisco Ruiz, muchas gracias. Fíjense que he estado... Ayer estaba molesto, pues ni que fuera un odiúble, ¿verdad? Ni que fuera un odiúble, pero creo que hicimos las cosas muy bien porque lo importante era que saliera la sesión. La declaratoria de que se hizo el proceso establecido por la Constitución, por el artículo 135, Néstor García Salos Mepresi, que era la lectura de los votos de los congresos de los Estados 24. Es una maquinaria impresionante nuestro movimiento. Una maquinaria fortísima, unida, apoyando con todo a la compañera presidenta y cumpliéndole al pueblo de México. Eso es una cosa que hay gente que no está viendo. Enojada por todas las provocaciones, con razón, con todas las provocaciones de los ministros de la Corte, hoy González Alcanta de Carrancá es deliznable. De verdad, o sea, solo él fue correcto y Pérez Dayán en poner mi nombre. Que demuestra de los otros su majadería. Yo traté muy bien a Norma Piña, a la ministra presidenta, totalmente. No tiene calidad humana. Lamentable su comportamiento. ¿Por qué? Porque ellos estudiaron Derecho y son muy formales la gente. Entonces esas cosas las cuidan. Es una patanería de ellos. Duomapu. No poner mi nombre, porque les pese lo que les pese. Yo soy el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores y hacia mí va dirigido el oficio por ser la cabeza de la mesa directiva que procesamos. Nos toca la responsabilidad, así lo establece la Constitución, de recibir las declinaciones. Ahorita voy a comentar algo importante, las declinaciones. Y las renuncias. De las renuncias voy a comentar la de Luis María Aguilar. La voy a leer completa. Y voy a explicar la razón de por qué la voy a leer. Y voy a ir leyendo una cada día. Mañana leo otra, pasa otra. Voy a ir leyendo una cada día. Entonces, hay dos que ya se hicieron públicas. Mañana la de Norma Lucía Piña. Estará bien, ¿no? Sí. Entonces, dice González Alcántara y Carrancá. Ya es Constitución la inimpugnabilidad de la Constitución. Ya está en la Constitución. Hard Times 805, no se deje, Mr. Nardoña, no nos dejamos nada. Ahí vamos. Y entonces, dice él, no, no, yo ya terminé el... No me acuerdo cuál es el término técnico que tiene el proceso de integración del expediente. Y entonces, a mí me da lo mismo porque no lo han resuelto. Aplica la nueva legislación. Marcos Ruelas, vive el mero, mero Fernández Norueño. Usted es el gigante del pueblo, la mona venagrosa. Saludos desde Jamesville, Wisconsin. Y Jorge Gutiérrez, me siento muy emocionado al ver que ahora pudo hacerlo de la supremacía judicial. Ahora creo que tiene todos los elementos. Pues sí. Pero ya dijo este canalla. ¿Qué le va a la madre? ¿Qué le va a la madre? Que ellos van a decidir. No tienen facultades. No las tenían antes de la expedición de la inimpugnabilidad. Y van a violar la Constitución de todos modos. De todos modos. Erú Martínez, senador, su actuación muy bien. No será la oportunidad que la oposición no se la provocó. Eso van a ir en aumento eso. Para que alguien del movimiento responda a la oposición, se desmorone. Y cada vez más reaccionarios. Sí, más descompuestos. Saludos. Entonces, dice el cabrón. No, no, no. A mí me vale madre. Yo, Miguel Ángel Ayala, gracias por la cooperación. Voy de frente. Anda. Pues yo le digo a González Alcántara y Carranca y a los ministros que piensan votar a favor de ese bodrio que los pondrá en el basurero de la historia sin ningún lugar a dudas. Pasarán a la historia como unos irresponsables, como unos golpistas, como unos cretinos, sin ética, sin moral, sin seriedad jurídica. Adán Cornejo, sin seriedad jurídica. Son la responsabilidad más alta de la justicia del país. Y les vale madre la Constitución. ¿Qué tal? A los que de verdad aplican la ley de Herodes son los ministros de la Corte. Rompen, arrancan hojas de la Corte. Esta no me gusta, la basura. Esta no me gusta. Adiós. Ay, ahí va lo de tus haberes. Ay, a ver, préstame. Ah, no, sí, esto sí. Ay, recórtale. La otra parte la tiramos y lo de los haberes que queda. Simpáticos son. Simpáticos. Entonces, parece que lo van a hacer hasta el jueves. Era una torpeza de ellos, además, decidirlo el martes, el día de la elección de Estados Unidos. Que digan lo que quieran. Que se oiga bien y que se oiga lejos. Nosotros no le vamos a fallar al pueblo. Jorge Gómez Hernández ve a México sublevado ante la oligarquía y el imperio. Exacto. La elección de las personas juzgadoras se va a llevar a cabo. Hagan lo que hagan y digan lo que digan. Eso es lo fundamental. Lo demás es accesorio. Lo demás es accesorio, como ya lo he venido comentando. O sea, ¿de dónde saca González Alcántara y Carrancá? Y los que apoyan su despropósito de proyecto, de resolución, que se eligen unos porque a ellos les da la gana y otros no porque a ellos les da la gana. O sea, ocho seres humanos no están por encima del pueblo, no están por encima del marco constitucional, no están por encima de la presidencia de la república, no están por encima del poder legislativo. ¿Quién se creen? Habráse visto insolencia, habráse visto arrogancia, habráse visto torpeza. Son los reyes y las reinas desnudas del poder judicial. Están cada vez más envilecidos, más desesperados y actuando de manera más irresponsable. Y nosotros ya les ganamos. Fíjense lo que les voy a decir. Ya les ganamos. Porque a lo que ellos se oponían era a la elección. Y aún ese bodrio de resolutivo, que no va a ser eso lo que hagamos, aún ese bodrio de resolutivo, ya dice que se elijan los ministros de la Corte por voto universal, el Tribunal de Disciplina, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es un asunto de ahí, de que hay contra ustedes piensan vengarse. Esta jueza que fue a hacer ahí una manifestación en su derecho el día de entrega de las declinaciones, fue a hacerle una manifestación a Felipe Lamata y la van a estar promoviendo. Es la nueva Aguayo del Poder Judicial. Es joven de nivel, porque a veces ya era magistrada, creo, o jueza, no sé qué. Pero es porque no ha renunciado, sigue cobrando. José Hernández, si quisieron violar la Constitución, me da un golpe estable para hacer juicio político. Pablo M.M., qué bueno que publicaron la lista de clientes, que era nuestra obligación. Ahí todo el equipo encabezado por Cayetano, Rubén Cayetano, que es compañero de primera, ayer se fletaron para sacar eso, porque el plazo era ayer, y sacaron toda la lista, ya está publicada. Es impresionante los equipos, la entrega, el compromiso. Jonathan, los mal llamados influencers solo forman parte de entretenimiento, pero usted se influye de manera positiva en nuestras vidas vía Van Oroña. Muchas gracias. Entonces, y además con mucha irresponsabilidad algunos de ellos, demagogos, jueza político, jueza político, ya los paró también la compañera presidenta. Entonces ya se veían calladitos, ya no le dijeron tonterías. De repente estaban siendo tan irresponsables como los ministros de la Corte, que nos están provocando. Es como ayer. A ver, yo ayer sí me levanto. Yo tengo sangre en las venas. Si yo me levanto del asiento de la presidencia, pues me hubiera agredido a Alejandro Moreno. Y es muy probable que yo le hubiera metido un madrazo también. Pues eso era lo que quería. Descarrilar la sesión. Provocar. Violentar. Y luego los medios, así como ahorita es su héroe. Milenio, que me decían que estaba comportando bien. Una nota infame. La primera plana con la foto ahí de Alejandro Moreno, queriendo provocarme sin ninguna explicación, sin ningún pie de páginas, sin nada. Nada, nada. Mal, la verdad. Su asunto. Los medios son culebras, van a estar así. Bueno, sí, la jornada. Que supuestamente yo con la jornada hace mucho que les he dicho que son culebras. Guillermo Espejel y Cona. Bien culebras. No son serios, rencorosos. Los caricaturistas son geniales. Entonces vuelvo al tema de lo sustancial. Ellos querían descarrilar la sesión. Sí hicieron, porque hoy decía un senador, no voy a decir su nombre, del grupo parlamentario, que habían logrado su objetivo. No, no lo lograron. Ellos no querían ser primera plana, querían descarrilar la sesión. Y la sesión salió. Gabriela Soriano, el que se mete con usted, se mete con el pueblo que no se olvide. Pues sí, yo creo eso. Entonces, eso no lo lograron. Porque si yo cierro la sesión de manera precipitada, como ya se iba perfilando, y entonces él se queda ahí manoteando y alegando, ¿no? Autoritarios. No, 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 vaya a su currú y ahí me dice. Lo que me está diciendo aquí, ahí me lo dice. Y ya leí la palabra y se reencauzó y se resolvió. ¿Cuál problema? ¿Habrá habido errores en la conducción? Siempre puede haberlos. Yo, en esencia, creo que no. Pero si alguien hace alguna crítica, yo tomo nota. Si algo puedo mejorar, lo mejoraré. Pero todo el mundo está reconociendo que fue una provocación majadera y que no cae en ella. Francisco Beltrán, muy bien, Oroña. Mucha paciencia, buen trabajo aquí presentes. Gracias, buen trabajo. Y Ben Gamino, como todos los días, tarde pero sin sueño, nuestro flamante presidente de la Cámara de Senadores. Lucía Transviña, ya después vi el video, porque yo todavía la tranquilizaba, por si la estaba agrediendo la diputada, la diputada, la senadora, que es vicepresidenta por el PRI. Hipócritamente, Bernal J. Martín, juicio político Alejandro Moreno, ya está solicitado, está su vez afuera. Hipócritamente, aquí todo el mundo invoca juicio político como si fuera una varita mágica. Antonio Cantú, se nota los esperados que están en la prepotencia exacta. Esta senadora, Zamora, si mal no recuerdo, agrede a Lucía Transviña, porque la senadora Lucía Transviña valientemente jala, le jala, se le mete entre él y yo, porque no lo habían, o sea, cuando yo dije vaya a su lugar, pues ahí está, pero ella lo agarra. Sí, Margarita la agarró y encajó las uñas. Marco Tulio, Ávila Cerón, vea México, potencia democrática, es un régimen de pueblo con el pueblo, para el pueblo y en camino a potencia tecnológica. Noroña, un patriota, muchas gracias. Gravísimo. Y el otro senador, que es, creo que es Angulo, amenazando a Verónica Camino, porque hay vidas, ya después vi el video, llegó Emanuel, el senador Emanuel, llegó, también es Marín, estaba ahí muy alerta, no, bien los compañeros, la verdad, bien, 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 este, quizás debieron, en las intervenciones posteriores, reclamar la agresión, agresión, pero, salió, la excepción, yo creo que no debemos dejarles pasar las agresiones a Verónica Camino y a Lucía Transviña, porque además el cobarde de Alejandro Moreno la anda cambiando, mi solidaridad con la senadora, este, Gerardo Estrada, la narrativa ya la ganaron ustedes, el movimiento ya está en otro nivel, con todo, y que ellos los apoyen los grandes medios, exacto, exacto, porque, están perdidos, están perdidos, trascendentes, impotentes, fíjense lo que hicieron ayer, volver a repetir todas sus mentiras, querían hablar lo que ya dijeron, hablaron por horas diciendo eso, y luego buscaron reventar la sesión con sus megáfonos y sus gritos, y todas las fregaderas que hicieron, y ellos son los serios, por favor, Rosa Cervantes, por favor, señor futuro presidente, falta mucho para eso, un llamado para que la Guardia Nacional, al municipio de Guanamarroaro, Guanamarroaro, Guanajuato, urge, mucha inseguridad, unidad de secuestro, gracias, ahí, primero el gobernador tiene que, el alcalde, tiene que plantear también el tema, pero tomo nota, se me olvidó marcarle a la pompa, se me olvidó, Carlos Hernández, estamos cuando necesite convocarnos para defenderte, Carlos Hernández, muchas gracias, no lograron su objetivo, y seguimos avanzando, ya se publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación, yo, no sé si íbamos a presentar, oyeron de instrucciones al área jurídica, ya tenía el documento, pero, es cierto, que es un tema político, no jurídico, la razón jurídica no la tienen, la razón jurídica no la tienen, y ellos están tomando decisiones políticas, basadas de jurídicas, entonces les puedes dar todos los argumentos, y decir, y plantear, y los tuercen, y hasta los utilizan en tu contra, entonces no tiene sentido, no tiene sentido presentarles ningún recurso, que resuelvan lo que quieran, que hagan lo que quieran, que se dejen venir, de ocho en ocho, para lo que nos sirven, son, este, quien vote a favor de eso, empezando por González Alcántara y Carrancá, de verdad son traidores a la patria, Rosa Cervantes, Guanimar o Guanajuato, la presidenta es cómplice, pues, este, pero está delicado, entonces, ellos ya perdieron, la elección de las personas juzgadoras, se va a llevar a cabo, eso ya se rompió, poder judicial monolítico, por encima de todos, este, intocable, prepotente, tan rabiosos, rabiosos, la palabra, porque se sentían, que no eran seres humanos, hay gente que tiene una trayectoria honorable, sí, hay gente que hizo su mejor esfuerzo, sí, hay gente decente, sí, pero todos estos que están, fíjense cómo, siendo gente preparada, voy a demostrar, el nivel, de manipulación que les han hecho, Norma Piña, y una pandilla ahí de, miserables, Nato Cruz, sinceramente, los gritos de alito, ustedes no lo hacen nada, exacto, recordemos que usted enfrentó a un narco, y salió vencedor, fuerte abrazo, desde New Jersey, exacto, exacto, pero además, no me grites, no me grites, no me toques, vete a tu lugar, allá, de allá me dices, este, entonces, Miguel Cartagena, senador con ese, debería tener seguridad en el Senado, Senado con ese, Ema plantea lo mismo, somos pares, somos pares, es la autoridad política que tienes como presidente, la autoridad moral, y la autoridad ética, y el respaldo, solo una persona no votó por mí, y Alejandro Moreno, y los periodistas piensan que pueden, y un sector del PAN, Jorge Gutiérrez, sería bueno recibir sus grandes fortunas, piensan que pueden estarte injuriando, y que, bueno, yo tomo nota, yo he sido muy gentil con ellos, César Ambrís, y no voy a ser canalla, pero, voy tomando notas, Noroñez Pueblo, Vandalito, no solo agredió al presidente del Senado, sino al pueblo, pues sí, ahora el pueblo sabe a quién darle el voto, pues sí, un presidente de un partido político, haciendo eso, ¿cuándo hubieran pensado que un presidente del PRI, este sepulturero del PRI, ¿cuándo hubieran pensado que iba a hacer algo así? es el nivel de, bueno, insisto, pues han hecho un canalla, bajeza y media, la gente que está ahí está muy deteriorada, yo tenía en otro momento, por ejemplo, otra opinión de Moreira, de Rubén Moreira, no, pues son tal para cual, son tal para cual, este, no voy a decir más nombres, porque luego se tiran al piso, si son mujeres, somos pares, pero envilecidos, envilecidos, ya hay personas envilecidas ahí, de los de todo género, masculino y femenino, en una cosa, vomitiva, lo que dicen en tribuna, Daybreak, Presidente, salud señorón, como siempre, gracias, gracias, muchas gracias por todo su tiempo, trabajo, muchas gracias a todo su equipo, ellos quisieron la represión del 68, 300 personas, entre ellos la mayoría jóvenes, estudiantes, mujeres y hombres asesinados, a mansalva, y hablan de dictadura, ellos que el 10 de junio del 71, volvieron a matar estudiantes, y mandaron a paramilitares, a golpearlos, Bernard J. Martin, ellos que asesinaron a Lucio Cabañas, y a Genaro Vázquez, y que hicieron masacres brutales, a los campesinos en Guerrero, los del PRI, son de muy institucionales, pero al hecho se comportó, de tanto como Lili Tellez, yo creo que Lili Tellez, se comporta mejor, ¿Quieres mucho decir? Sí, Gabriel Cruz García, compañero, amigo Gerardo, muy bien, usted demostrando educación, solamente con palabras de argumento, calmó a ese salvaje, saludos a Yohua, y Lucía Transviña, Lucía Transviña, que se rifó, Manuel Díaz, mi presi, ridículo infantil, la explicación que dio Carrancá de la Renona en su casa, con Alito Crelipiña, por ejemplo, pues es un tipejo, lo propuso el compañero presidente, López Obrador, ese tipo no tiene moral, no tiene principios, no tiene ética, no tiene vergüenza, es un canalla, Daniel Medrano, la suprema arte de la guerra, es someter al enemigo sin luchar, saludos desde China, Charro Negro, muchas gracias, entonces, pues están en la desesperación más absoluta, nos sociales ganamos, porque se va a elegir al poder judicial, se va a democratizar, estamos abriendo un nuevo camino para la humanidad, desde México, el proceso es complejo, tiene muchos retos, de hecho, ahorita tengo que llamar, para una preocupación que traen los del Comité de Evaluación, se me olvidó, porque llegué a ver unas cosas, y me iba a reportar, y luego me entró una entrevista, y luego me vine a hacer la videocharla, pero ahorita, terminándole marco, al secretario técnico, a Pumpa, este, no, 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 ya perdieron, ya se, ya, ya se cuarteó, ya se rompió, ya se desfundó, porque más sus cartas son una joya, son una joya, hables, pero les iba a decir, fíjense qué canalla son, le dijeron a los jueces y juezas, magistrados y magistradas, que van a la elección hasta 2027, que declinaran ayer, por eso es tan grande el número de declinaciones, querían generar la impresión de una crisis, de una desbandada, son unos farsantes, no los que fueron a presentar su declinación, que lo hicieron por desinformación, los del 27, no procede su declinación, no procede, no procede, Pablo Aldaco, abusado con los terroristas como Alito Abrazos de Buenos Aires, muchas gracias, no procede, es los que van a la del 25, pero les dijeron, que si no metían su declinación desde ahora, o su renuncia a algunos, su retiro, no iba a ser, con el ingreso que tiene en este momento, porque a partir del año que entra, van a tener reducciones en sus salarios, para ajustarse a lo que dice la constitución, que no pueden ganar más que la presidenta, Emilio Dabdou, el pueblo exige que se desaforen, a los delincuentes, los metan tras las recas, y no es persecución, es que usted pues sí, ya basta de tanto cinismo, ¿dónde podemos firmar una petición? Pues ya les dije, que metan su denuncia de juicio político, ya, la solicitud de desafuero a Alejandro Moreno, está como desde hace dos años, Moisés Hernández, cuando la gobernadora, Laida Sansores, lo denunció por la casa, y por todas las cosas, ser un padrote, por todas las cosas, hombre, ahí está, ya está su solicitud de desafuero, y el juicio político a los ocho ministros, también ya está, quieren sumar su firma, vayan ahí a la Cámara de Diputados, a su oficialidad, partes y digan que quieren sumar su firma, a la petición de juicio político a los ministros, y de desafuero, o sea, nosotros no vamos a ir por ahí, no vamos a ir por ahí, no, no, me refiero a lo del juicio político a los ministros, ya expliqué, y lo de Alejandro Moreno, pues es una responsabilidad de la Cámara de Diputados, que tiene que sacar un montón de juicios antes, de desafuero y de juicios políticos, pero tienen condiciones, porque la legislatura pasada, estábamos atorados, porque son solo cuatro, los que deciden el juicio desafuero, o el juicio político, solo cuatro, y me tocaban uno al PAN y uno al PRI, entonces te bloqueaban todos, porque te piden más que mayoría calificada, te piden tres de cuatro, setenta y cinco por ciento, entonces no había manera de avanzar, Bernard J. Martí, no perdones, ni al Hicho, ni al de American Express, pues no, pues no, sí, pero ese no es el tema, ese no es el tema, entonces, Alejandro Moreno, ¿de qué? ¿Acusar de que es un cretino? ¿De qué lo voy a acusar? O sea, que se puso ahí a amenazarme, que me tocó, o sea, ¿qué es o qué? Es una falta de respeto, es una falta de seriedad, es una falta de compromiso, de dignidad, pues es un problema, la investidura no enseña la educación, pues sí, Gabriela Soriano, entonces, este, puede indignarnos mucho, pero, ¿eso qué hizo? Hay congresos que se agarran a madrazos, no por eso van a desaforar a quien se agarre a madrazos, o sea, estás entre pares, entonces, van a ir, este, provocando cada vez más, yo creo que no hay que dejarles pasar la agresión, a Lucía Transviña, y a Verónica Camino, esas no hay que dejárselas pasar, yo, tengo la manera de irselas, este, aplicando, a toda la fracción del PRI, Lobo Consolitaria, felicidades por tu madurez, este momento, pues sí, gracias, entonces, eso, eso no importa, lo importante es el resultado final, y les puedo decir, que no vamos a fallarles, y la compañera presidenta Claudia C. Bampardo, está, pero brillante, brillante, está muy bien, está clara, miren lo que les voy a decir, miren lo que les voy a decir, Tomás Faría, al senador se le pasó mi super chat, a ver, lo busco, fíjense lo que les voy a decir, este, todos estamos muy claros, pero quien más claro está, quien más clara está, de la importancia del momento, que estamos viviendo, es la compañera presidenta Claudia C. Bampardo, está clarísima, de la importancia, y Tomás Faría, senador, lo que está planteando el ministro, es unilateral, si es una arbitrariedad, porque no pidió informes de la contraparte, para poder dar un juicio, o hablar en ambas, todo atropellado, no, el hipócrita sí nos pidió a nosotros, pues por eso nosotros mandamos un legajo así, con información, y a los congresos de los estados, no, sí pidió información, pero le vale madre, es nada más para cubrir el expediente, él ya decidió, ya decidió, pase lo que pase, él ya tiene su determinación, de traición a la patria, de burla al pueblo, de atropello a la constitución, él ya está en su posición, logrará ocho votos, está, la incógnita, este, no está fácil tampoco para los ocho votar esa porquería de resolución, ese meterte a la ignominia hasta, o sea, gente como Norma Piña, o como Lainez, o como Luis María Aguilar, este, les vale madre, no tienen moral, no tienen principios, no tienen ética, no tienen sentido del honor, Ortiz Men, o sea, son, son gente, bueno, Luis María Aguilar tiene un montón de dinero, y quiere irse con sus saberes, a él no le corresponde, si él se va en noviembre, que renuncia, si ya se va en noviembre, MS Nowhere 12, la 4T no pudo asignarnos a un mejor legislador para presidente de Senado, para líder con estos corruptos, la verdad es que me está tocando un momento importantísimo, y yo estoy muy claro, inclusive, a ver, ayer yo no estaba pensando, me quiere provocar, me quiere sacar, me quiere, porque, claro que, solo tengo sangre en las venas, pero, todo el tiempo, si tuve claro, que había que sacar la sesión, que eso era lo fundamental, lo fundamental, no es que yo, demostrara, el valor que está demostrado, en ningún momento me veo, amedrentado, porque no lo estaba, ningún momento en ti, me voy a poner un madrazo, y que tenía sin cuidado, lo que hiciera, sin cuidado, los viejos, lo voy a buscar, a ver, a ver Emma, pásame el poema, los viejos de Miguel Hernández, si no está muy grande, aquí lo compartimos, me lo están recomendando, y Miguel Hernández es un gigante, la poesía, ¿existen maneras de castigar a los ocho sin juicio? no, les duele el dinero, eso, por ejemplo, no darles el retiro que quieren, es justo lo que renuncien antes de la votación, para llevarse su dinero, saludos, San García, ¿qué pasaría si logran los ocho votos? pues que echan atrás, lo que, lo que, este, Canalla dice que quieren echar atrás, eso pasaría, en el papel, nosotros vamos a elegir a las personas juzgadoras, el pueblo va a elegir a las personas juzgadoras, no les vamos a fallar, ¿saben por qué no les vamos a fallar? porque nos va la vida políticamente hablando en esto, nosotros no vamos a ser unos peleles de ocho tipejos, que se creen por encima del pueblo, no son jefes, nuestros no son, ni nuestros ni del pueblo, ni de nadie, son unos peleles los que voten eso, peleles, son títeres, que se arrodillen frente a ellos, los que no tengan principios, los que no tengan moral, los que no tengan conciencia, los que no aman al pueblo, los que no aman a su patria, que se arrodillen, como decía mi abuela, el que no conoce a Dios, a cualquier ídolo adora, no, 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 eso no, nuestra, a ver, insisto, nuestra compañera presidenta, Claudia Seón Pardo, está, esta batalla, imagínense que sucediéramos frente a esto, pues qué cambio podemos hacer a la ley, ninguno, ninguno, qué beneficio podemos hacer al pueblo, ninguno, lo echan para atrás, todo, decían a favor de las grandes empresas, del capital transnacional, de los poderosos económicamente, se burlan del pueblo, no, no, qué podemos hacer, nada, seguir con la impotencia, viendo como la gente se queja, de que no hay justicia, de que eso es una corrupción majadera, eso no lo vamos a tolerar, una genialidad del compañero presidente presentar esa iniciativa en febrero de este año, una genialidad, Román 6,7, el senador tuvo la oportunidad de ver la encuesta publicada el día de hoy sobre el nivel de aprobación, altísimo, anda arriba del 70, altísimo, y Rubrum sacó una encuesta, me mandó una encuesta, chafísima, que supuestamente 55 solamente aprueban la elección de las personas juzgadoras, chafísima, que se la crea quien se las pague, muy mala encuesta, entonces, yo lo veo con la gente, hoy lo vi, hoy que andaba en la calle, que fui ahí a desayunar al catedral, hombre, la gente sensacional, los comentarios, las valoraciones, todo el mundo dice, qué temple, qué temple, no estaba fácil, no estaba fácil, así es que está derrotada la oposición, está impotente, está desesperado, son peligrosos porque desesperados hacen tonterías, pero por mí que se dejen venir, hay liderazgo, compañera presidenta, no va a ceder un milímetro, y nosotros tampoco, un milímetro, un milímetro, aquí se los firmo, se van a elegir a las personas juzgadoras en México, el pueblo de México va a abrir un camino nuevo para la humanidad, democratizando al poder judicial, con todos los retos, complicaciones, presiones, amenazas, chantajes, que se dejen venir, cosío, es una caricatura, y González Alcanta de Carrancá, es alma gemela de cosío, es su siamés, ese es el nivel en el que está un tipo, que yo todavía dije, no, está ahí con preocupación, ese es un cretino, Gabriela Soriano, usted es un gran ser humano, muy pocos como usted, me digas por luchar por nosotros, todos luchamos, Andrés Paredes, si no hubiera plurinominales, no estarían ese tipo de gente, el pueblo manda y manda no plurinominales, por ejemplo, este no entiende nada, yo soy plurinominal, yo soy plurinominal, y es falso que no habría ese tipo de gente, porque están los que quedaron de minoría, que no son plurinominales, quedaron en segundo lugar, senador, me llamo Claudio, lo conocí en Chalco, tengo una foto con ustedes, el mejor político de México, la puede entrevistarlo en persona, no veo complicado Claudio, pero te agradezco muchísimo tu comentario, tu cooperación, Zain García, esas encuestas como Massive Caller, no Massive Caller, imagínate Rubro, son como Twitter, su pequeño mundo fantasioso de la derecha, y sus allegados, exacto, entonces, estaban muy enchilados, les voy a decir la razón, por eso estaba, como si le hubieran puesto un cohete, donde les platiqué, porque pusieron sus cartulinas, en México es una dictadura, el Morena, la dictadura, y no había ni un senador del PRI, ni uno, o uno, o dos, y entonces tomé la foto, y la subí, dije, ya desapareció la dictadura, el grupo parlamentario del PRI, Ortega, Construcción, es difícil ver las presiones faciales, en el rostro de Alito, lo felicito, por mantener su postura serena, senador, el caminante, saludos, gran señor, desde Salinas, California, Almagó, hagamos, Quiniela, ¿cuántos de esos ocho insensatos, votarán con la iniciativa, Alcántara, Carrancá, yéndose de boca, al basurro, a la historia, yo digo que los ocho, es muy probable, es muy probable, pero, en su fuero interno, ellos están en un momento muy difícil, mexicanos en Estados Unidos, nuevos récords, con la cuatro terras, formándolo, y que ya está, en la Constitución, para regresar al pueblo, lo robado, jamás habían trabajado, tanto los neoliberales, como en este nuevo sexenio, exacto, apenas terminó el primer mes, de la compañera presidenta, y este, y el segundo mes, de nosotros como legisladores, y qué bárbaro, qué bárbaro, y, están discutiendo, que no somos, el constituyente permanente, de eso se decían, los priistas de sí mismos, que eran el constituyente permanente, son unos, es que es como para tomar, los discursos de todos estos senadores, cuando estaban, cuando era mayoría del PRI, y poner, compararlos con los de ahora, o sea, son grotescos, para quien no los conozca, que los compre, quien no los conozca, que los compre, imagínense, lo, ay carajo, va a ir desgranándose, esa fracción, no van a ningún, bueno, van a la desaparición, con, un Alejandro Moreno, eso había que agradecerles, eso había que agradecerles, eso había que agradecerles, a la acción nacional, ahora sí que se vio más digno, retirándose, por lo menos, dice, no, estamos convalidando ahí, que jugar ese papel, pues de desesperados, la tiene muy difícil la oposición, la tiene muy difícil, ellos no se respetan entre ellos, yo creo que se hace daño, creo que se hace daño, Washington Specialist, saludos, Noroña, disculpe mi falta de ortografía, no me la critiqué, he vivido, sí, no, no te la critico, pero te digo, y la vas mejorando, es H ahí, el D va con H, primero H, luego E, pues un tiempo de conjugación compuesto, la mayor con Y, aparte de mi vida en Estados Unidos, por lo cual no sé mucho español escrito, saludos desde Texas, futuro presidente, muchas gracias, échate algunas lecturas, al principio te costarán trabajo en español, y va mejorando tu ortografía, cada vez hay más libros en español en Estados Unidos, Sergio Vázquez, consta, existe el fuero orgánico, ¿qué es eso? Se les fue una tontería a los jueces, no sé qué quieran decir con eso de fuero orgánico, no tengo ni idea, este, creo que dejé trunco, que como 300 magistrados renunciaron, van a elección hasta 2027, y declinaron, renunciaron porque creen, que van a afectar su retiro, si no declinaban ayer, eso no está en discusión, Lalo Marón 19, yo difiero, Alito no explotó, iba a reventarlo, exacto, la prueba está en lo tranquilito, que estaba allá abajo en su escaño, era pura provocación, fallaron, sí, claro, claro que era una provocación mayúscula, es un porro, siempre ha sido un porro, él sí siempre ha sido un porro, siempre, bueno, lo han visto, cómo habla, cómo dice, cómo trata a los periodistas, María Martínez, saludos desde Dallas, apoyando a Sin H, la 4T, y a usted, muchas gracias, por las, este, por ejemplo, quien dice, hay que desaforarlo, sí, ¿por qué? o sea, por ser pendejo, no, no es causa de desafuero, ¿eh? No, no es, no, no está entre las causales, me gusta eso de porro, pues es la verdad, saludos a Emma, y equipo es con doble M, hay con solo una M, ella es con doble M, cómo manotea el alito, pues sí, Mirna Serna, este, además estaba actuando para la foto, así como, como, pues, fuera, ¿no? Esta es la foto que le saca, el, el milenio, por ejemplo, está todo armado, está todo armado, son unos farsantes, son una caricatura, es una caricatura de hombre, es una caricatura, porque no tiene moral, no tiene principios, no tiene ética, no tiene palabras, no tiene, sin nada, no es un político con el que puedas, este, yo, mira, me pinto, me raya, yo, ¿no? Ahí estaremos seis años, conviviendo, pero yo, mira, que se, que se haga para allá, yo, desde cuando salí, en todos los escándalos, esto, había pintado mi raya, la verdad, y luego soy muy, este, muy gentil, pero ya, pásame la, la, este, la renuncia, por favor, de, trescientos setenta y seis dólares, con cuarenta y un centavos, hoy día del, de, de muertos, tres mil, cuatrocientos veintisiete likes, el mil doscientos veintiséis, ya, ya vienen, también yo creo que ya traen la versión final, y yo ya estoy por terminar, es posible, Noronio, usted está hecho de acero, la portada es el temple, la altura, capacidad que tiene, es impresionante, le decimos por siempre, muchas gracias a la elota, la renuncia, sí, no, no, no se puede voltear, señor Noronio, y usted cree que los ministros, se vayan a ir con sus pensiones doradas, Marc Barrón, pues, eso, lo decidirá, el pleno del senado, fíjense, el ministro, eh, Luis María Aguilar, ni siquiera usó papel membretado, al principio, no tienes idea, de quién escribió el veintinueve de octubre del veinticuatro, mesa directiva de la cámara de senadores, presente, quién será la mesa directiva, Irvin Cruz, señor presidente del senado, puso al PRD en mi altar, je, 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 qué malvado eres, claro, dice, el primero de diciembre, dice el uno, el uno de diciembre, del año de 2009, el senado de la república, tuvo a bien designarme como ministro, o sea, a este lo propuso, el usurpador de Calderón, es igual de corrupto que él, Ángeles Haddad, mi patriota, todavía no aceptan el papel tan importante que se encuentre usted, hijo del pueblo, lo adoramos, saludos y manténgase firme al cien, no, pues estas alturas de la vida, yo ya, ya no me voy a mover, ni un milímetro, dice, para el periodo que concluirá el próximo 30 de noviembre, o sea, Luis María Aguilar se va el 30 de noviembre, entonces, ¿qué renuncia si ya se va? ¿Qué renuncia? El ejercicio de este cargo me ha permitido pronunciarme, o sea, desde 2009 hasta 2024, 15 años, en los delicados importancias, unse el conocimiento del Tribunal Constitucional Mexicano, procurando siempre velar por la justicia, y por la protección de los derechos humanos, de todo habitante de nuestro país, no tiene vergüenza, es el que tenía guardado en el cajón, el pago de impuestos de Salinas, pliego, Valery, yo le voy 3 a 5, y 5 en contra, no tienen los tamaños para destituir a la presidenta, y echar sin hacha atrás la reforma, no son ellos, hombre, están sirviendo, son títeres, sin embargo, todo ciclo se cierra, y más cuando el legislador ha determinado modificar algunas normas de nuestra Constitución, que me obligan a expresar mi voluntad conforme a los párrafos siguientes, se reconoce que es la Constitución vigente, porque así es, en términos de los artículos segundo y séptimo transitorios del decreto, por el que se reforman, adhesión y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma al Poder Judicial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024, expreso lo siguiente, conforme lo dispone el artículo segundo del acuerdo de la mesa directiva, por el que se establece el procedimiento de recepción de las declinaciones de las candidaturas, de las personas que se encuentran en funciones como ministras, vengo a manifestar mi voluntad expresa de declinar a la candidatura de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o cualquier otro cargo en el proceso electoral 2024-2025, él no tiene ese derecho. Además, para todos los efectos constitucionales y legales que ha dado lugar, con fecha de hoy, 29 de octubre, si ya se va el 30 de noviembre, ¿para qué renuncia el 29 de octubre con fecha a un mes y un día más? Presiento dos días, mi formal renuncia al cargo del ministro de la Suprema Corte de Justicia, en inteligencia de que habré de entregar el cargo el día 30 de noviembre de 2024, término en el cual cumplí en el plazo para el que fui designado por la honorable Cámara de Seguridadores, que ahora usted representa. ¿Usted quién? Si está dirigido a la mesa directiva. ¿Usted quién? Ministro Luis María Aguilar Morales. Este hombre no tiene derecho a nada. No tiene derecho a nada. Manuel Fuentes Guerra. ¿Se le pasó mi chat? No sé, así, pues es que estaba leyendo la renuncia, cargón. A ver, Javier Ruiz. Por sus hechos los conoceréis, los lacayos de la oligarquía en su desesperación nos muestran su catadura moral, proxenetas de la ley, exacto. Esos son literal. Valery ya lo había leído. Ángeles Jardas ya lo había leído. Irwin Cruz. Manuel Fuentes Guerra, repito, chillen patalén y se revuelquen patalén. Es las dos con E. La reforma está, no es reforma, ya es constitución, ya es ley vigente y se va a seguir adelante. Les duele que con sus mismas leyes han con H sido derrocados y qué gusto me da. Exacto, con sus mismas reglas que eran totalmente favorables a ellos. Así está. Pues ya llegamos al final. Nos quedan 10 minutos y tengo que atender. Fili Razo, quedé con ganas de que le soltara un golpe alito. Pues te vas a quedar con esas ganas. No soy boxeador, fíjate. Manuel Fuentes Guerra. Ah, pues tampoco el contrato, chato. María Antonieta Olmos, Noroña es pueblo. Felicidades por su gran temple y carácter. Muchas gracias. No acepten las renuncias. Pues eso lo decidirá el pleno. Wendy Jiménez, saludos. Señor Noroña desde San Francisco, California. Espero pronto usar los micrófonos inalámbricos que tienen cancelación de sonidos. Ándale, muchas gracias además por el generosísimo obsequio. El otro día abrí la maleta porque andaba buscando algo y ahí están todas las fuentes, las luces, todo hombre. Muchas gracias. 453 dólares con 22 centavos. 3,874 likes. 6,162 personas están viendo. 7,92 en Facebook. Vamos a las efemérides y ya. Nos pintamos de colores. Porque más quiero ir a cenar porque desayuné solo frutita. Desayuné solo frutita. Un día como hoy, primero de noviembre, nace en Puebla Aquiles Cerdán a la triste. En 1976 se fue asesinado en 1910. O sea que tenía 34 años. Era jovencísimo. Jovencísimo. Qué valor jugarse la vida y pagarla con la vida. Los sueños de libertad. Precursor de la Revolución Mexicana no fue precursor. Fue de los que se levantaron en contra de Porfirio Díaz en la... Un día antes los descubrieron y los asesinaron. El cretinazo de Love Meets pone en su libro que fue el 20 de noviembre, fue el 19. Qué tipo de historiador es ese que tiene un error tan enorme. Sí. Venemérito a la patria. ¿Dices, Rafael? 1914. Ahorita me dices qué dice. 1914. La Convención de Aguascalientes designa a Eulalio Gutiérrez como presidente profesional de México quien tomaría protesta el próximo 6 de noviembre cuando la confrontación entre Carranza y Villa quedaron de adorno los presidentes de la convención. 1937. La Secretaría de Guerra y Marina cambia de nominación. A partir de entonces lleva el nombre Secretaría de la Defensa Nacional un día como hoy. Y en 1954 Argelia inicia su guerra de independencia de Francia. Vean la batalla de Argelia. Es una película en blanco y negro bellísima. Es muy buena película sobre la independencia de Argelia. En 1979 toma posesión en Colima la primer mujer que fue gobernadora en México. Griselda Álvarez Ponce de León un día como hoy. ¿Qué está? Primer mujer gobernadora en la historia de México. En 1979. Y hoy es el Día de Todos los Santos en nuestro país. En nuestro país se dedica a los muertos chiquitos como dicen los niños, niñas que murieron sin llegar a ni a la adolescencia siquiera. Bueno, pues nos vemos. A ver la calavera. Nos quedan siete minutos. Jorge Castañeda. Debe ser otro Jorge Castañeda. Juan David Reynoso. Excelente trabajo SXC. A ver, hicieron unas... La juezuda iba por Noroña en el Senado por su supuesta desidia. Pero al momento de cargarlo al costal Noroña le dijo no me pongas un dedo encima. Buenas noches de la misma natura. Muchas gracias. ¿Quién la hizo? A ver, señor. Esta se la escribió Isra Farfán. Isra Farfán. Muchas gracias. Y sacaron unas muy majaderas ahí. Pero bueno. No, no. En los medios. Que los medios es su héroe. Alejandro Moreno. Ahí la llevan. Eso demuestra la catadura que se cargan. Pero bueno. Así está la vida. Nos vemos. Nos vemos. Hoy voy a terminar cinco minutos antes. Se oye mejor sin el micrófono. ¿Cómo se va a oír mejor sin el micrófono? Diana Segura póngale una demanda. ¿Pero de qué lo voy a demandar? Para que sepa respetar. Bájala su prepotencia, no su prepotencia. Ya basta que se cree. ¿Pero de qué lo demando? ¿De qué? Ya les dije que ser pendejo no es delito. No sé si mañana en media. Es un tamal de este tamaño te lo dan en una bandeja metálica hoja de plátano se cuece el maíz y arriba también. Entonces queda como una empanadota. Es un tamal con pollo y puerco. No sabes. José Pilar ya se me antojó Jodínez Cázares. Saludos y bendiciones. Muchas gracias. Está espectacular. Espectacular el tamal. Se llama Moc Mocpollo Mocbicpollo o algo así. Pero es una belleza de tamal. Pibs. Ya sé que es Pibs es como le dicen pero tiene un nombre más grande. Tiene un nombre más grande. A ver, creo que me entró una coperacha. Sí, José I. Herrera como siempre generosísimo. Ya llegamos aquí en 71 dolarucos con 52 centavos 4.195 likes 5.611 personas y acá 653. Tiene estrellas noruñil el tamal. Lo calientas en el horno de microondas y luego le pones cebollita morada arriba y chile habanero. ¿Cómo? ¿Es algo así Mocbicpollo o algo así? No, es Mocbicpollo o algo así. Es Mocbicpollo. Aquí está. Mocbicpollo. Ese es Mocbicpollo. Habrá quien le diga Pibipollo pero el que me ha dado decía Mocbicpollo Yasmín Yasmín Cetina así es Mocbicpollo y Pibipollo por eso le dicen Pip también. Mocbicpollo es como decía la tarjeta y traía una calaverita de Ramírez Marín Rodrigo Castro Mocbicpollo exactamente como tamal Sí, buenísimo qué cosa más deliciosa no lo había comido nunca No, no saben Le mandé una foto a Emma dijo quiero, yo quiero pero el día que se cerraba el plazo de las declinaciones ayer dejé ahí lo que quedaba de tamal dije invité a Vicente Serrano a desayunar dije aquí desayunamos el tamal y les dije pues se quedaron trabajadores así hasta más después de la medianoche trabajadoras también dije no, no hay tamal no, pues voló el tamal que bien además que bueno Román García Noruñez Pueblo saludos Ernestina presente chiquita un abrazo entonces este no hombre no saben qué rico estaba las carnitas de dónde las carnitas dónde está lo envían a domicilio si las carnitas son las mejores no, ahí sí Michoacán es las carnitas Kevin Oroña feliz día muerto en compañía de su familia muchas gracias 590 dolarucos picpollo este es mugbipollo mugbipollo el pip le dicen cocido bajo tierra así es acto es como si fuera una o sea de cacahuates no se comió pero dice qué rico el mugbipollo qué cosa más porque queda doradito queda duro de arriba y de abajo en medio blandito y el relleno de pollo y puerco la cebollita morada y el chile habanero no ya se me antojó y le dejamos a Mónica y a Sergio ahora y Tamara que tienen hoy un maratón de tamales porque están desayunando tamales y se han derechado el mugbipollo el pip buenísimo sacahuil no el sacahuil es de la zona de la de la huasteca y es aguado no este es cosido o quedada queda como costrita arriba queda muy firme si este bueno tiene varios nombres es para la ofrenda de este día muertos para sufrance en la península Silvia Laramira es una maravilla es una maravilla que es eso de dovelas quiero tamales ya se los antojé no saben que rico está no saben que rico está si yucateco yucateco buenísimo ya llegamos a los 60 minutos si yo sigo aquí con ustedes ahí nos vemos cocodrilos pórtense bien nos quedamos a 8 dolarucos pero muy muy agradecidos sus comentarios sus cooperaciones su aliento su respaldo su amor todo muchas muchas gracias ahí nos vemos nos vemos mañana 6 de la tarde mañana 6 de la tarde en punto nos vemos vamos a ver concentrado entró uno más ching ya pasamos vamos a 602 21.392 muy buena vamos a ver concentrado